Chuy, hoy es sábado, es sábado de coaching y también es Navidad. Navidad que es el momento del nacimiento, por eso se llama Navidad, que significa nacimiento. Nació el niño Jesús y con ello muchos cambios en la historia de la humanidad. Pero también podemos reflexionar que nacimiento puede ser de muchas cosas, incluso nuevas formas de ser, nuevas formas de pensar, nuevas acciones para tu vida. ¿Qué quieres que nazca en tu vida a partir de hoy? Sería una gran reflexión e invita a que nazca todo eso que quieres para tu ser y para todo lo que te rodea. ¿Quieres nuevas emociones? ¿Quieres nuevos sentimientos? ¿Quieres que nazca en ti más bondad, más amor, más cariño? Puede ser si así lo eliges y trabajas en ello. Hoy te deseo una gran Navidad, un gran nacimiento de todo lo que tú quieras. La palabra de hoy en día en cuestión de Navidad es regalo. Y entonces estamos pensando en esos regalos materiales. Pues la palabra regalo también tiene un sinónimo que es presente. Pero también de presente viene la palabra presencia. Y la presencia es nuestro ser en los demás. Hacernos presentes ante los demás. Que ese sea nuestro mayor regalo. Olviden incluso las cosas materiales. Hoy en día es tan necesario hacernos presentes. Porque mucha gente que ya no va a estar con nosotros, a partir de todos los problemas que ha tenido el mundo en los últimos años. Pero tú sí estás y puedes ser presente. Y esa presencia tuya puede ser el mayor regalo. Disfrutemos hoy en día de nuestra presencia. Que el día de hoy no se termine sin haber invitado a la gente que quieres a hacerse presente en tu vida. Y tú a hacerte presente como el gran regalo para la vida de los que tienes. Mi nombre es Raúl Fernando Padrón. Un placer saludarte hoy en Despega con Chuchuy. Y que tengas una gran vida. Muchísimas gracias.